Y ahora continuamos con las aventuras de Buena Onda en las ruedas y ahora vemos la segunda parte. ¿Será que la ricotona Castillo enfrente sus miedos a comerse un elote loco junto a Alma María? ¿José González se subirá a la montaña rusa? ¿Será que Alejandra Costa deje de tenerle miedo a las ruedas y por fin se suba al gusanito? Todo esto lo vemos en la segunda parte de Buena Onda en las ruedas. Comenzamos. Era Chita, la mona de Tarzán. Era Chita, la mona de Tarzán. Bueno, aquí estamos con un gran amigo, Nelson. Que salgan mis hijos, que salgan mis hijos. Que salgan mis hijos, vaya. Los guapos, los guapos, los guapos, disfrutando de la feria. Quiero decirles públicamente que él fue mi novio. Él fue mi novio hace mucho tiempo. Hace 40 años, más o menos, atrás. Qué gusto verte, Nelson, de nuevo y me alegra que tengas familia allá. Gracias, igual, aquí con mis hijos compartiendo en la feria. Ok. El que aguante, Nelson, vamos a subirnos a ver. Vengan, allá arriba. El que aguante subirse a esta rueda le regalan ese carro. Así que... ... Oh, 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 oh. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, Rigo, ¿te sentís bien, papi? ¡Gran sudada, hijo! Como que está en la playa. Vamos a preguntarle. Rigo, ¿cómo te sientes, Rigo? Un poco mareado, verdín. ¿Qué, Rigo? Como que estás bien apreñada, hijo. Venga, venga para acá, camine. Vámonos, venga, ven. Y que vivía en lo profundo de la selva junto a muchos animales. Bueno, mis compañeros, ya están listos. Bueno, y estos dos personajes están listos para el huracán, José, y vos también. Así que, ¿qué sentís? Bueno, contento y te puedo decir de que esto va a ser divertido ver cómo Alma María y la ricotona comen elote mientras van en la montaña rusa. Alma María, solo tenés que respirar profundo, comer y agarrarte muy bien. No, viera que yo le dije a la ricotona de que, pues sí, que yo no veía tan difícil este volado que no fuéramos hartando para mí. ¿Puede usted que diseñarle? Yo creo que mucha suerte, Rigo. ¿Vos? ¿Qué tal te sentís? Bueno, yo la verdad que me estoy acostumbrado a andar en el aire, a viajar. Para mí esto es un chiste, la verdad. Me estoy divirtiendo, me la estoy pasando bien. Viendo como... ¿Cómo que hace falta de arriba, por favor? A mí lo que me alegra es que la bendición me vaya a mí, obviamente, por sacar a mi muchacha a pasear. Así que estoy súper contento y súper feliz. Soy la muchacha de ella, soy la muchacha de ella. Es mi asistente. Ok, suerte. Y con furia... ¡Bravo! Van comiendo elote en la montaña rusa. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. ¡Ahhh! 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 Bueno, Rekatana, lo cumplimos, nos hartamos, estamos al lado de arriba y no se nos cayó. Bueno, es suyo. Ya me lo comí. Mira, ya te quedas diciendo una cosa, hija. La verdad es que me he divertido, me la he pasado bien. Sin duda que salir con la servidumbre es divertido. No, yo quiero hacer, hombre. Aquí con este maquillaje espectacular vamos a regresar a los estudios de Buena Onda, ¿les parece? ¡Regresamos al estudio de... ¡Buenas Onda! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, bye!